¿Qué es la educación huachana? ¿Qué es la educación huachana? No se ha iniciado nada y estamos tocando puertas para poder ser atendidos. ¿Y aproximadamente cuánto de inversión estamos hablando para esta futura infraestructura de la institución? Por lo menos unos 20 millones. ¿20 millones de soles? Así es, porque el terreno lo amerita, es un terreno de casi dos hectáreas. Ahora, ¿esto lo puede financiar el mismo gobierno regional o de repente ya con el mismo ministerio? Claro, podría ser y a través también del Ministerio de Educación, PRONIER. Muy a pesar de todas las dificultades que han tenido durante estos años institucionales, el colegio continúa, todavía sigue teniendo bastantes alumnos. Así es, a pesar de todas las situaciones, nuestra institución educativa sigue dando este servicio y contando con las metas que siempre el Ministerio de Educación nos ha exigido.